hola amigos los canarios hola youtube que tal como está espero que bien como siempre mira como estamos que estamos entrenando ya lo que es la voladera con los empleados ahora mismo más valioso que hay los paros de sobre años los padres es decir aquí tenemos lo ven que están comiendo su artista que tiene la comida en la rendía porque porque lo que quiero que coma que aprendan de estar los verdaderos automáticos ahora tenemos que todos los paros lo que no he podido como yo lo que no he podido vender o lo que no me ha valido aquí como padre que no pisa que están ahí o aquí están que los provecho yo no me acaban de echarlo ahí no me están aquí están probando lo que la voladera los parmos valiosos están probando la voladera mira por ahí se ha puesto su artista su comida su agua y para no le parte el agua le he puesto todo allí y otro arriba que porque lo que quiero que vayan fallar y esté y beba en la gota en la gota en la gota en la gota quiero que deba en la gota y estoy aprovechando los paros de sobre todo los padres porque todos los padres ahora mismo los ejemplares más más buscados estos son los que más sobrados más sobrantes más sobrantes lo mejor que para la voladera porque porque le dan de comer a todas las crías y a mí me interesa que ellos se acostumbre es decir ustedes cogeis cualquier paro de allí aquí van a empezar a pedir comida y donde para la comida y donde está todo esto de aquí lo voy a adaptar que esto va a estar repartiendo todas las voladeras que lo voy a hacer y van a estar repartiendo todas las voladeras buscando la comida buscándolo todo lo voy a dejar tranquilo también voy a probar y se escapa si no se escapa tanto contado porque lo tengo que probar antes el suelo pues el suelo en cuanto esté aquí le voy a poner de fondo cerril ya lo tengo por ahí cerril porque si se humedece lo que se lo tiro lo cambio de utilizar cerril porque está abierto vale más cosas que tenéis que saber a las colas muy importante a los machos que están aquí quitarle las colas porque porque le estamos quitando celos a los propios padres estamos quitando celos y está aquí lado veo no los más de gusto ahora vamos a poner los palos que estén muy muy a gusto no están comiendo el piste y en el agua esto no me queda en la tienda el canario ningún paro todos los sobre años que no se ha vendido aquí los tengo porque qué función tiene lo que hace a estos faros aquí 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 comida de comida le voy a ser pues mirar acostumbrando lo que van a tener muda que lo que van a tener muda pues mirar al piste hará y la pasta la guay vino la guay mi espada se va a utilizar la guay esto porque tiene un poquito más de grasa que tiene un 20 por ciento de proteína y grasa en la hora tiene un 10 dice me gusta más a la muda bueno bonito barata 20 por ciento y con menos azúcar que otras muchas menos azúcar en otras partes italianas y no se me ponen gordos adicta que estoy reventando pichones más cosas ya está le voy a poner los palos los palos aquí los palos aquí cruzados ideal de esta zona de transición para que yo pueda entrar es decir aquí van a ir los palos aquí 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 cruzado y otro allí ahí aquí 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 van cuatro palos 1 2 3 no más 1 2 3 4 5 5 palos aquí y otros 5 palos y cruzados que van desde aquí para allá 1 2 3 para que puedan volar así esto lo voy a dar como comida y lo voy a dar tranquilo y después en el centro uno descansadero de aquello para que para cuando descansen los paros y les pica lo que sea que descansen los paros voy a poner los descansaderos al final al fondo y en los lados para que pueda estar tranquilo y las colas no les molesten después ya haremos los trucos de la cola y de todo pero oficialmente la muda ya empezaba para mí ahora hasta aquí los paros que están comiendo de tienen acostumbrar y lo voy a dejar dos días los paros los machos tal cual están le pondré agua y a los dos días voy a empedazarle ya lo todas las crías y con las patas de duda veré cómo cambia todo todo esto no vale pues en fin señores pero que os guste el vídeo gracias por estar ahí y los paros de sobre años no vale vale función fundamental los padres sobre años que dice y los padres los padres final a la voladera no vale porque a estar con los pichones a los píos le vamos a poner el sol pero en la pasta y ya veréis lo termina y todo vale muchísimas gracias gracias por estar ahí en la tienda del canario punto con todo lo que había aquí incluyendo los paneles está todo todo es todo y muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo mira están comiendo la pasta ya para que lo veáis recomiendo que se ha tumbado la pasta y acepta ahí con el hereder automático está por ahí cayendo ahí para que vean cuando les caiga verás como se acostumbren vale muchísimas gracias que tengáis buen día hasta otra